Dímelo, dímelo mi gente. ¿Qué cura con este video mi gente? El mejor bachatero de la historia. Pues Mariachi Buda le ofrece un trago. Y ustedes tienen que ver el video. Anthony Santos no es un palomo. Yo no puedo ser el único que le llegó a esto. Ah, es verdad, un trago. Hizo el bu... Y lo puso a beber primero. Llegale a esto. ¿Qué cura con Anthony Santos? ¿Y qué trago se da después? Llegale, llegale. Mariachi sirviendo la verdadera vuelta. Bien. El jefe, el patrón de patrón. El mejor bachatero. Mariachi de tumba polvo. Beba usted ahí. ¿Te llegaron? Se ríe. Ahora sí. Yo soy palomo. Ahora, llegale. Gracias. Muy bien, mi niño. Mariachi, te amo. Te amo. Bien. Bien. Ok, se va, mariachi. No lo dejen ir. Llámalo de nuevo. Pásame esa botella, ven. Te queda. Dame. Ya, patrón, ya. Ey. Anthony. Pa' fiesta. Anthony, la mu... Ey, Anthony. Hay que cantar. Ya, jefe. Bien. Caballo. Caballo. Qué cura.